En línea al gobernador de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Antiente del Sur, Gustavo Melela. Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias a Dios. Un saludo para ustedes. Acá estamos con Raúl Varela que te está saludando. ¿Cómo le va, gobernador? Que es más serio. Buen día, Raúl. Como buen abogado. Y Bruno Tiñerelli que es más chico y es menos serio. Bruno, saluda al gobernador. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo se va, Bruno? Bien. Podemos empezar un minuto haciendo algo distinto. Esta sección se llama el penal de Montiel y tiene que ver con el gol del Mundial, Gustavo. ¿Te podemos hacer escuchar 40 segundos un audio y arrancamos la nota? Ahí va. Ningún problema. Ahí va Montiel. Con la historia. Ahí va Montiel con la ilusión. De todos los argentinos. Contra a Luis. Gonzalo Montiel. Bueno, ¿por qué te hacemos escuchar esto? Porque tenemos curiosidad en preguntarte, como hacemos con un entrevistado por sábado, cómo se vivió allá en la isla, en la provincia, y cómo lo viviste vos en particular. Bueno, yo lo viví, estaba solo porque en los partidos anteriores, no sé si por Cábala o esas cosas, lo viví solo cuando viví, cuando vi uno que éramos, justo era en época del incendio que tuvimos acá, el incendio por estar tan grande, que empatamos y sufrimos, lo vi con dos o tres, entonces dije, no, llevamos, porque hasta ahora veníamos bien. Pero acá se vio con mucha emoción, la gente salió a las calles, tanto en los grandes, todo en Venezuela, los vecinos, vecinas, coparon la calle. Fue como ese grito que uno, con tantas cosas, ¿no?, que veníamos viendo los argentinos, creo que en el grito del gol, del penal, salió todo, todo lo que teníamos adentro, ¿no? Se vio con una tremenda emoción, con mucha, muchísima alegría, como en todos lados, y todavía dura, ¿no? Por suerte, por eso lo usamos nosotros, porque nos hace recordar que en algún momento casi la cuarta parte del país estaba en la calle, y en paz, y en alegría. Sí, y más, yo creo que más, porque, a ver, en la realidad uno veía lo que fue Buenos Aires, se inundó, ¿no?, de una marea humana y en paz, y... Pero también, norte a sur, este o este del país, en los pueblos más chiquitos, en las ciudades más grandes del interior, toda la Argentina. Yo creo que la gran mayoría de los argentinos celebró ese día y sigue celebrando. ¿Y quién nos emocionó, no? ¿Quién nos emociona el día de hoy? Así es. La primera pregunta, te vamos a hacer dos o tres preguntas, porque el tiempo... Sí, ningún problema. La primera es casi inducida. Vos como gobernador de Tierra del Fuego, ¿ves, entendés, creés que la población de la Argentina, la dirigencia argentina, entiende la diferencia de esa provincia que es disputada hasta por la OTAN, hasta por las grandes potencias, en términos de querer instalar bases, intereses, la Antártida, etcétera? O sea, ¿comprendemos eso los argentinos todavía o no? ¿Qué pensás de eso? Mirá, yo lo digo con mucho respeto. Yo creo que gran parte, una parte de la Argentina, no sé si muchos pocos no lo entienden, muchos dirigentes no lo entienden, que somos un territorio especial, somos un territorio insular, somos una isla. No sé si ustedes, para cualquier argentino, desde Santa Cruz a Jujuy, para moverse dentro del país se mueven libremente. Y si vos estás ahora en Buenos Aires y te querés ir a Córdoba, te vas, ningún tipo de problema. Nosotros para ir a Santa Cruz tenemos que, o ir en avión, y si querés ir por tierra, tenés que cruzar por un territorio extranjero, que es Chile, y pasar dos aduanas argentinas, dos chilenas, y cruzar el Estrecho de Magallanes por una embarcación chilena. Tierra del Fuego está en un lugar geopolítico estratégico que el mundo quiere. Y a todo el mundo ahora, y son los grandes medios de Buenos Aires, la gran noticia de que Gran Bretaña va a invertir en tremendo puerto en Malvinas. ¿Por qué se creen que lo hacen los británicos? Porque aman la soberanía, porque tienen ese espíritu, no sé de qué historia. No, lo hacen porque primero siempre fueron piratas y seguirán siendo piratas e invasores, ¿no? Incluso a esta altura del siglo los británicos siguen haciendo lo mismo cuando el mundo los condenó. Pero no lo hacen por el amor a Malvinas. Lo hacen porque, y de eso hay que aprender, entienden el lugar geopolítico estratégico que tiene el Atlántico Sur y el ingreso a la Antártida. ¿Qué es la discusión que se viene? Los recursos naturales del Atlántico Sur. Entonces, la verdad es que nuestro país eso no lo entiende, muchos dirigentes no lo entienden, y no entienden que para defender la soberanía tenés que tener una población fuerte. Y para tener una población fuerte, bien constituida, que defiende esa soberanía, porque si no es más fácil, digamos, perder la soberanía y perder el reclamo que uno está haciendo, necesitas de alguna manera acompañarla especialmente, ¿no? Que tiene que ver con los beneficios fiscales, la ley, el arraigo de empresas. Porque hacen el entramado ciudadano, tiene que ver con eso. Pero realmente es una lástima que no se entienda, pero es una discusión que hay que dar, digo, hay muchos dirigentes que sí lo entienden, gobiernos nacionales que lo han entendido, otros que no tanto, pero realmente Tierra del Fuego ocupa un lugar estratégico, geopolítico, único en el país, único, insisto, por la ubicación del Atlántico Sur, por los recursos naturales, por ser parte de la Antártida también. Gustavo, precisamente mencionaste recién Malvinas, Antártida, la posición de algunos gobiernos que entendieron esta problemática, otros no. La semana pasada entrevistamos a la senadora Duré, que expuso claramente en el Congreso el repudio a ciertas conductas o actitudes del gobierno actual respecto a la política del gobierno británico sobre Malvinas. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo de Tierra del Fuego precisamente con este tema con relación al gobierno de Milley? No, a ver, nosotros tenemos una posición muy clara de entender que Malvinas, la isla del Atlántico Sur, son parte real de nuestra provincia. No es un simple enunciado, la Antártida es parte real de nuestra provincia. Y todos los actos que vayan en contra de esta defensa permanente y restricta, la soberanía, lo condenamos. La actitud que ha tenido el gobierno nacional, por ejemplo, con la venida del canciller británico a nuestro territorio, al principio con ese silencio, con esa dispresencia, con alguna ironía, la verdad lo condenamos, lo hemos dicho. Ahora está viniendo la jefa del Comando Sur, norteamericana. Nosotros no la vamos a recibir. Se lo hemos dicho, digo, a las autoridades que nos han preguntado, digo, porque está haciendo maniobras militares con la OTAN, con los ocupadores ilegítimos en nuestra tierra, que nos están ocupando en nuestro territorio, y hay que tener claridad en ese sentido. Nosotros tenemos acá la famosa discusión de un radar que se instaló en su momento, donde nosotros tuvimos una posición muy clara, pero hoy Defensa en su momento no lo tuvo, y hoy también estamos ante ese mismo cuestionamiento, y hay que darle un corte definitivo, y le hemos pedido por nota, y le estamos pidiendo por nota nuevamente al Ministerio de Defensa que nos diga sí o no a ese radar que es, porque no tenemos ni el conocimiento, la expertisa, ni la autoridad de decir esto de una cosa u otra. Pero la verdad es que el gobierno ha tenido un... A ver, me hace acordar mucho al acuerdo de Foradón y Duncan, no del macrismo. Entonces, la verdad no hay que tener buenos gestos, porque los británicos no tienen buenos gestos. La embajadora británica se paseó por nuestra provincia como si nada. Sí. Y la verdad es que es una provocación, lo del canciller británico fue una provocación. Tendría que haber sido repudiado y tendría que haber sido recibido. Pero bueno, a veces la diplomacia y los diplomáticos tienen cierta mirada sobre algunos temas, pero realmente uno no puede ser blando en estas cuestiones. Nadie habla de una guerra, nadie habla de esas locuras que se llaman en otros tiempos, pero sí creo que hay una posición muy clara, muy clara. Y realmente los británicos muchas veces creo que se aprovechan muchísimo, muchísimo de nuestros cambios de política internacional. Gustavo, en esta lógica de que lo que vos estás señalando es algo tan evidente, como que alguna vez habría que generar una política de Estado con respecto al único enclave colonial que hay en nuestro territorio. Vos, pensándolo en teoría, ¿se puede generar alguna cosa desde las leyes que obliguen, que impongan? La Constitución lo plantea, pero digo, permanentemente, ¿qué se te ocurre? Está en la Constitución, está en la Constitución. Es como cuando hablan ahora del acuerdo, ¿no?, del 25 de mayo. Hay cosas que están en la Constitución y realmente hay que respetarlas. Yo no sé si necesitas una ley más explícito que este día. Si hiciera falta y fuera, y bueno, habría que pensarlo, no sé, pero ya está en la Constitución. Pero está claro que Malvinas es parte de nuestro territorio, ¿no?, real, ocupado ilegal y legítimamente por los piratas británicos. Pero ya, esto no... Yo creo que el que sigue discutiendo eso es realmente que no le importa su patria, ¿eh? No le importa el país, no le importa el territorio. Entonces, me parece que si una ley ayudara, y bueno, habría que pensar una ley, ¿y qué ley sería, no? Pero está claro en la Constitución Nacional. Si todos respetáramos la Constitución Nacional, tendríamos menos problemas, menos discusión. Gustavo, la última, para no tomarte mucho tiempo. Vos sabés... Bueno, estamos en víspera de un nuevo 24 de marzo, en un clima de época impensado, un año atrás. Posiblemente mañana veamos un video desde la Casa Rosada con algo que no pensábamos que se podía avalar desde la Presidencia. ¿Cómo ves vos, que sos hoy día un dirigente de primera niña, gobernador de una provincia argentina, este 24 de marzo, y qué análisis sobre esto podés hacernos? A ver, yo lo veo con dolor por expresiones que hay contra los 30 mil desaparecidos, de nuestro país, muertos, que regaron con su sangre que después pudiéramos volver a tener una democracia. Uno vive con dolor ciertos cuestionamientos que se hacen hoy a dirigentes y amenazas, a hijos, a las abuelas. Creo que estamos abriendo una herida que los argentinos con verdad, de moda y justicia queríamos y queremos cicatrizar. Entonces, me parece que hoy se vuelve a poner sobre la mesa una mirada que no ayuda a la Argentina, que no ayuda absolutamente, y una mirada que es injusta y que es dolorosa y que tiene que ser repudiada. Entonces, yo creo que cualquier hecho, cualquier video, cualquier declaración que vaya en contra de la memoria, la verdad y la justicia, yo lo repudio, porque creo que tenemos que aprender a respetarnos, pero siempre dentro, insisto, de la memoria, la verdad y la justicia. Son tres elementos que los argentinos no tenemos que olvidar, que hubo, digo, muchísimo, hubo muchísimo tratado en este sentido. Lo que le costó, nos costó la vuelta a la democracia, lo que costó el juicio a las juntas, lo que costó después el juicio a tantos, a tantos que decidieron impunemente sobre la vida de otros argentinos y los asesinaron, percibieron, se tuvieron que ir tantos de nuestro país por pensar distinto. Eso es una locura, y es una locura reivindicar esa mirada, esa ideología, ¿no? Porque creo que nos ha hecho muchísimo mal, nos ha animado parte de nuestro pueblo y reivindicar eso la verdad que no es para nada considerable, no quiero decir un exabrupto. Está bien, te agradecemos mucho, honestamente, tres respuestas fantásticas, no nosquivas, adjetivas cuando es necesario, un patriota, evidentemente, ¿sí? Hemos escuchado una opinión distinta. Gracias por tu tiempo, si andás por Buenos Aires te invitaremos los tres en algún momento a comer. Ah, bueno, bueno, estoy ahora, estoy en la ciudad de Río Grande, capitán nacional de la vigilia por Malvinas, que es nuestra ciudad industrial, estoy acá en nuestra querida provincia. Del uno al dos se hacen la vigilia, ¿no? Claro, es en la noche, mañana a las once de la mañana se inaugura o se abre la carpa de la dignidad de nuestros queridos veteranos, acá en Río Grande, lo mismo pasa en la ciudad de Ushuaia, y el primero a la noche se hace la vigilia, que es el acto de unidad más popular que tenemos en nuestra provincia, se hace en Río Grande y en Ushuaia, en Río Grande es la capital nacional de la vigilia, tiene significado muy fuerte, y el día dos es el acto oficial en la ciudad de Ushuaia. Bueno, la última, gobernador, ¿el gobierno suspendió la marcha que habitualmente se hace de los veteranos? Sí, no sé realmente cuál es el motivo de la suspensión, ¿no? Porque yo creo que nuestros veteranos ya había un dolor en ellos, ¿no? Era la falta de reconocimiento cuando llegaron, cuando llegaron después de combatir por nuestras islas, no tuvieron el reconocimiento del pueblo, ¿no? Le faltó. Y yo siempre me recuerdo un testimonio de un veterano de Buenos Aires, en el interior por ahí es distinto, ¿no? Acá el día dos, por ejemplo, en Río Grande se hace el desfile cívico-militar y desfilan hasta los perros, ¿no? Agradeciéndole a nuestros veteranos. Y todo el mundo está presente. Y acá hace años se hace. Pero uno de Buenos Aires dijo, es la primera vez, es la primera vez que el pueblo de Buenos Aires nos reconoce. Entonces, la verdad es que quitarles ese reconocimiento, ese aplauso caluroso, o el abrazo, o la emoción de la gente, ¿no? Quitárselos no está bueno. Bueno, gracias. Gracias, yo estuve el 2 de abril del 2022 cuando fueron los 40 años, estuve allá en Ushuaia y sí, realmente fue algo muy movilizante, muy hermoso de ver y de compartir. Es muy lindo. Y como se ve acá, lo digo, sinceramente, no se vive en otro lado porque acá lo viví pisando la tierra de Malvinas. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, tengan un buen día.